Mostrarme a su camiño la vida Mostrarme a su camiño la vida Mostrarme a su camiño la vida Sin ti, no me lloraba Mostrarme a su camino de la vida Mostrarme a su camino de la vida Gracias a Dios, mi amor y tu presencia La alegría perfecta en tu actividad Señor, mi herencia en mi casa Mi vida está en su asma Júbeme por suerte Un lugar hermoso Encántame, mi heranza Bendigo, Señor, que te hagas un señal A breve noche instruíte el corazón Pero siempre diante de mi Señor Esta vida directa no vacilaré Mostrarme a su camino de la vida Mostrarme a su camino de la vida La alegría perfecta en tu actividad Por eso se alegra mi corazón Exhorta a mi alma Y mi amor y mi amor y tu presencia Porque jamás abandonarás Mi amor y tu presencia Y mi amor y tu presencia Y mi amor y tu presencia Experimente a corrupción Aborrupción 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 Mostrarme a su camino de la vida Mostrarme a su camino de la vida Mostrarme a su camino de la vida ¡Gracias por ver el video!